Teniendo como base el proyecto de reforma tributaria o ley de solidaridad sostenible que el gobierno presentó el pasado 15 de abril ante el Congreso de la República y las posibles afectaciones que el mismo generaría en la economía de los colombianos, Área Andina, sede Valledupar, litera el panel Las implicaciones socioeconómicas de la reforma tributaria, espacio que se realizará el próximo jueves 29 de abril a las 2 de la tarde a través del canal de YouTube de Área Andina, sede Valledupar. El evento contará con la participación de Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverría, exministro de Hacienda y Crédito Público y expresidente de Ecopetrol, Juan Guillermo Ruiz, director del Departamento de Planeación Tributaria, Impuestos a Duanas y Comercio Exterior de Pose Herrera Díaz, Juan Carlos Valencia, socio de la oficina Holland & Nike, Andrés Molina Araujo, director de Radio Guatapurí Valledupar y José Antonio Larrazaba, abogado con estudios de economía. La moderación del espacio estará a cargo de Marta Castellano Saavedra, vicerectora nacional académica de Área Andina. Se espera que este espacio sirva de base para analizar los puntos que componen la reforma, así como de generar una discusión que ponga en foco las implicaciones políticas, económicas y sociales de este proyecto, con el cual el gobierno busca recaudar más de 23 billones para hacer frente a las nuevas necesidades por cuenta del COVID-19.